Hola sus personas, ¿cómo se topan? Bienvenidos una vez más a este su programa Supersona TV originando desde la caminata de la solidaridad por Colombia hoy domingo 25 de agosto de 2013 de fondo escuchamos una bonita canción del maestro Héctor Alirio Adesa y Edson Romero quienes con su música han puesto a gozar a todos los asistentes a este evento y el canal 8 Teleboyacá, también el canal 13 Umbi TV nos hemos hecho partícipes de esta caminata para dar nuestro apoyo a todos los amigos campesinos quienes están pasando muchas dificultades debido a que el gobierno nacional no ha cumplido con todos los pactos que han tenido con ellos anteriormente entonces nuestra solidaridad para con todos los campesinos especialmente los amigos boyacenses un agradecimiento a las directivas del canal Teleboyacá al señor Emilio Buitrago de igual manera al canal Umbi TV Canal 13 el señor Ricardo Romero y Carlos Melo a mis compañeros que me colaboran el día de hoy Johnson Humberto Sosa Eric Rivadeneira el chinche cucuteño y Henry Camero de telerevista Internacional Talento y Fama y bueno su amigo Oscar Torres su persona que los acompaña detrás de cámaras pero más adelantico desde otro punto les estaré comentando cómo va esta caminata y bueno no siendo más como ya lo dije los dejo en compañía de Henry Camero y el chinche cucuteño quienes van a estar haciendo algunas entrevistas a famosos aquí en esta caminata bueno amigos entonces más adelante nos vemos desde otro punto muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa su persona TV se despide Oscar Torres su persona muy amables muchas gracias compañeros sigan ustedes hoy estamos aquí en la caminata socialidad por Colombia con bellas carrozas modelos actores de televisión y gente de la civilización Colombia un saludo para la gente que están aquí arriba a nombre del canal de un vita B y su persona también estamos con mi compañero Henry Camero viene para acá a hacer una tica para la gente de Boyacá para Tele Boyacá y de Canal 13 bueno mis amigos de su persona TV para toda Boyacá para toda la gente de todo el país a nivel internacional lo mismo que de talento y fama es un placer para nosotros llevarle una voz de alegría de amor mostrarle lo que está pasando hoy con solidaridad por Colombia siempre colaborando todos los años desde que iniciamos y en esta ocasión llevándole a todos ustedes un poquito de paz de amor de solidaridad deseándole a todo el país de manera general de que seamos solidarios de que seamos especiales y que sigamos disfrutando de esta caminata ojalá hiciéramos muchos y ustedes allá desde Boyacá con su persona TV con don Oscar Torres el hombre luchador de allá y nosotros aquí también con todos ustedes directamente en nombre de TV Revista Internacional Talento y Fama yo soy Henry Camero y los invito a que sigamos disfrutando de esta gran caravana de la solidaridad y para todos ustedes allá un abrazo grandísimo y esperamos verlos pronto de evento en evento hasta que estaremos allá en el canal hablando de todo lo que estamos viendo y ante todo seamos solidarios a veces una volqueta o en mi carro chicaneando a veces una volqueta o en mi carro chicaneando ahí está el abrazo para todos los televidentes en el comité ejecutivos aquí está la caminata de la solidaridad por Colombia esperamos de que esta sea una gran ocasión para solidarizarnos con todas las personas que realmente hoy se encuentran en paro que tienen sus problemas ojalá el gobierno los escuche ojalá el gobierno les colabore ustedes tienen la razón porque sin ustedes nosotros no seríamos los que somos ni tendríamos la oportunidad de vivir tan tranquilos en la capital de la república lo mismo que en una Colombia tan hermosa gracias a los boyacenses gracias a todos ustedes y que sea esta la voz de aliento la voz de amor y reciban todo el apoyo de nosotros para que ustedes tengan la mejor solidaridad del señor presidente de la república y de toda la gente toda Colombia entera y a nivel internacional para que Boyacá siga siendo tan grande como siempre ¿con el campesero como está o como está viene muy contento feliz contento precipitado 25 años que completo con la camioneta de la soledad por Lidia Valcázar me siento el gusto de ser boyacense y buen campesino mandame un saludo a la gente de Boyacá y esos esparos a todos esos esparos a todos mis compañeros sigamos en la lucha en la lucha tenemos que seguir hasta siempre porque el gobierno nos tiene mal todos los papeles los pescadores de cebolla toda esa gente nos tiene mal muchísimas gracias un saludo a la gente de Teleboyacá y muchísimas gracias a Teleboyacá que me entrevistaron hoy gracias muchas gracias ahí está doña Anilla saludando a la gente en Colombia para la gente de Bogotá para la gente de todo el país Lidia Quintero de Turbay un gran personaje que lleva 25 años llevando este gran evento cultural a todos los bogotanos la dama también tiene la comitiva el carro de seguridad por Colombia hoy con nosotros para la gente de Boyacá compartiendo hoy este mes tan lindo maravilloso como es el mes de agosto 25 del 2013 para la gente de Boyacá está la dama que hace el gran evento 25 años un saludo para la gente de Boyacá y con todo compartiéndolo con todos ustedes bueno estamos en la caminata de la solidaridad y pues esperamos que para toda Boyacá así mismo el gobierno mire como aquí esta caminata es un gran ejemplo así mismo Boyacá tiene todo el derecho gente linda gente maravillosa que nos acompaña en la tarde de hoy dentro de todas las caminatas año por año a través de doña Nidia Quintero de Valcazar que viene acá en la carroza y así mismo para toda Boyacá para el campesinado para las personas que realmente necesitan el apoyo que el gobierno los escuche que vean la solidaridad que viva el campo acuérdense que la comida y que el esfuerzo es directamente del campesino así que para toda Boyacá un abrazo enorme y pues vamos a vivir un día más de fiesta como ustedes lo están viendo aquí en Solidaridad por Colombia con mis amigos con mis compañeros y que el gobierno apoye el campesinado y que los escuche abajo la injusticia que viva Boyacá que viva el campo y que viva Colombia continuamos aquí en esta gran caminata de la solidaridad bueno amigos y desde otro punto de la caminata los saluda Oscar Torres su persona aquí el camarógrafo del canal 8 Tele Boyacá y canal 13 Umbi TV reiterando el saludo a las directivas del canal 8 Tele Boyacá canal 13 Umbi TV como ya lo dije un saludo a todos los televidentes del programa Superzona TV de igual manera un super saludo al ingeniero Mario Luis Canebo y la colonia de Chita Boyacá también al señor Bernardo Rojas director del periódico La Colonia a todos los amigos de Olímpica Estéreo la emisora que en Bogotá se metió a los amigos de La Cariñosa Ha llegado el sol rumbero trayendo la diversión todos a sacar pareja la fiesta ya se prendió se ilumina el firmamento con luces artificiales el vuelo baila contento sin importarle los males grito una chica bonita que viva el sol rumbero con Héctora Lidu Arisa requinzo buena y sombrero grito una chica bonita que viva el sol rumbero con Héctora Lidu Arisa requinzo buena y sombrero El nombre de TV Revista Internacional Talento y Fama y quiero decirle que gracias a Don Oscar Torres el corresponsal que ustedes tienen nosotros estamos ayudando a cubrir este evento porque queremos ayudar con la solidaridad para todos ustedes hoy lo hacemos por solidaridad por Colombia mañana para Tele Boyacá para su persona TV y para toda Boyacá en general así que para el director todos sus amigos colegas producción equipo de televisión en general un saludo muy especial muchas gracias aquí vemos gente linda gente maravillosa y nosotros queremos que ustedes sigan viviendo esta gran fiesta de la solidaridad aquí en TV Revista Internacional Talento y Fama y su persona TV Oscar vamos vamos con más notas quiero también saludar al ingeniero Mario Riscaneo la gente de Chita Boyacá está con nosotros en el corazón para la gente de Tele Boyacá voy compartiendo este día tan lindo un día maravilloso con Tele Boyacá para todos ustedes quiero también saludar a la gente de Boyacá al periódico La Colonia don Fernando Rojas Ramírez director y fundador de este gran periódico que circula a nivel nacional a toda la gente de Tele Boyacá en la escama también se encuentra Oscar Torres que es de Úmbita Boyacá y en la parte gráfica está Eric está también Johnson Sosa el nombre duro de Úmbita Boyacá para todos ustedes la bonita que viva el sonrompero con el tonal y barilla de quinto roa y de sombrero las hosteles los sopedes cuando van manejando a las fiestas a las fiestas de mi pueblo llegan a tomarse un taco con esta nos despedimos no importa que seamos locos todos vamos a cantar la canción los tripi locos es una chica bonita que viva el sonrompero con el tonal y lo harita requintorro en el sombrero es una chica bonita que viva el sonrompero con el tonal y lo harita requintorro en el sombrero a las fiestas de mi pueblo y lo harita no me puede ser la canción es una chica bonita La absurda historia pronto llegará el final ¡Todo dice! Botando, bailando, con Héctor Arisa Y vamos a bailar el ritmo de la escoba Un pasito hacia el lado porque ella se incomoda Y uno pegadito porque esto está de moda Y uno pegadito porque esto está de moda Manuela Arisa ¡Váigalo! ¡Váigalo! En una parrandita nadie queda sentado El ritmo de la escoba es que está bien pegado Lo baila todo el mundo, pa'lante y pa' los lados Lo baila todo el mundo, pa'lante y pa' los lados Lo bailan los abuelos con pasos atraventados También la gente joven le pone su tumbado Bailando con el po' del ritmo Tiene uno de los grandes maestros de la música vallenata Tiene también su programa Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Y tratando de colaborar con la caminata Bueno ¿Cuánto hay en la televisión? Usted tiene un gran programa, ¿no? El programa ya tiene como 6 o 7 años Se ve muy bien, ¿no? Gracias a Dios El público lo ha recibido estupendamente Un saludo a la gente de Boyacá Y también en la mesa del Chinche Bueno, un saludo cordialísimo Para todos allá en Boyacá En la mesa del Chinche ¿Y eso qué? El maestro de música que arranca el soco El maestro, esto es Valido Ariza Gracias Llévene, ahora que llegue a la casa Miren, vamos a escuchar lo que lo da, miren Que arranca el soco, ¿no? Gracias a ustedes Muy amable ¿Qué tal mis amigos? Soy Enrique Almero Y una vez más estamos en uno de los mejores eventos Solidaridad por Colombia Con su persona TV y TV Revista Internacional Talento y Fama Los artistas que nos acompañan Participantes, patrocinadores Todos les damos una cordial bienvenida Y pues más adelante venimos Con muchos invitados Y todo lo que va a suceder En esta gran caminata La Solidaridad por Colombia Don Oscar Torres Muy bienvenido Nuestro camarógrafo Y para toda la gente De su persona TV Y Talento y Fama Vamos a ver Los invito Vengan a la caminata Bueno Reina ¿Cómo me la vio? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿De qué parteres? ¿Cómo es que? ¿Dónde estoy? Soy colombiana como tú ¿De qué tierra? De Medellín Ahí está, ¿no? De donde nacen las flores de Colombia Mándemele un saludo a la gente del canal de Boyacá Tele Boyacá Bueno, a todos los que están viendo el canal Tele Boyacá Un besito de parte de Ana Sultana Chao Chao Juiciosa Bueno, nos encontramos tomando tinto No hay desayunado Pero aquí es gratis el desayuno, mi amor ¿Cómo estás, Fablita? Bien, un saludo a todos los que nos ven a través del canal Superzona TV No me explico si están todas las vías bloqueadas para Boyacá ¿Cómo dejan pasar este señor? ¿Cómo pasó? ¿En qué se vino? Ese se coló, se coló ¿Quién sabe a dónde? ¿Cómo llegó aquí? No sé cómo llegaría No, felices de estar esta mañana de domingo colaborando Con nuestra caminata Solidaridad por Colombia Bueno, recaudar fondos La cooperación y la colaboración de todos los colombianos Tocar las fibras más sensibles de su corazón Siempre ha sido fácil para nosotros Porque Colombia es una tierra de gente muy linda ¿Cuánto llegan a televisión, mi amor? ¿Cuánto qué, papi? Llegan a televisión 28 años 28 años ¿Y sigue todavía? Y sigo feliz de la vida Y yo creo que aquí ya yo muero A mí me leen un saludo a la gente de Boyacá A sus personas y a la mesa de chinchas ¿La mesa de chinchas? Sí Ah, ok Bueno, bueno, para ti un saludo, un abrazo Ahorita te lo doy Pero para toda la gente de Boyacá Que nos ve a través de Superzona TV Yo les mando un beso, un abrazo Y los felicito porque tienen una tierra muy linda Comida espectacular Gente bellísima Los mejores paisajes que yo he visto Cuando voy por carretera Están en Boyacá Beso para ustedes Chao Chao Bueno, estamos con... Desayuno, no Ya no han desayunado Estamos con Polilla y Mauricio Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás de Caracol, bien? Hombre, gracias a Dios Muy bien, muy contentos Y trabajando todos los días Tratando de llegar por las mañanas A los tus hogares Para alegrarles la mañana Hoy vamos a aportar el granito de arena, ¿no? De eso se trata esto, amigo De poner un granito de arena Para que... Colombia sea un poquito mejor hoy que ayer Y mañana que voy ¿Cuánto lleva en la televisión? Llevo desde la... Llevo 11 años ¿Y la música? Muy bien, la música va muy bien Por allá en Boyacá me escuchan bastante, hermano Y muy contento Escalando poco a poco ahí en las listas musicales Un saludo a la gente de Teleúmbita, Boyacá Un saludo muy especial para toda la gente de Teleúmbita, Boyacá Un abrazo muy especial Que sigan conectados a Canal 13 TV su persona Y que me vean de vez en cuando a mí en día a día Bueno, ahí estamos Ya estamos aquí con Polilla, bienvenido No, yo soy jeringa Ah, jeringa, jeringa Así está Jeringa, jeringa, venga Polilla es el marido de la gorda Yo soy jeringa Usted es el blanco, ¿no? Usted es el gordo, ¿no? No es mentira ¿Cómo le digo? ¿Bien? Bien, bien, gracias Sí, sí ¿Usted con ese caracol? Bien, bien, ahí trabajando fuertemente, saludos Bueno, ¿cuánto lleva en la televisión? 13 años ¿13 años? ¿Y qué parte eres? De Bogotá ¿Rolito, no? Sí, sí, señor ¿Estás portando hoy su granito de arena en la caminata? Sí, sí, claro Estamos por acá hoy con unos compañeros del canal Caracol por acá Divirtiéndonos un rato y saludándonos a la gente Mándeme un saludo a la gente de Boyacá, la gente de Úmbita y la mesa de Chincha Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para toda la gente de Úmbita Linda tierra y ahorita pues con paros y todo eso Pero esperamos que todo se arregle a favor del campesinado colombiano ¿Ese se nos coló? Sí Ah, sí, bien Sí, sí, a ver Logró llegar, ¿no? Llegó, llegó Bueno, sí, gracias Muy amable Chao, un abrazo Chao Estamos con otro personaje de la televisión Un gran actor hoy con nosotros aquí Saludo para la gente de Boyacá ¿Usted ya dónde es el primero? ¿Primero ya dónde es usted? ¿Es Boyaco o no es Boyaca? Bueno, su persona Yo soy de Cali Del Pacífico colombiano Y qué orgullo Poder saludar a toda la gente hermosa De todo Boyacá Mejor dicho, es gente bella Ese papel que le dieron ¿Por qué? ¿Se siente orgulloso? Pero por favor, me siento contento Mira, el público nos aclama Estamos acá para que la gente se dé cuenta Estoy con un exponente del chinche Esto es lo que pasa en la televisión En la recocha Bueno ¿Y cuánto hay en la televisión? Bueno, mira Aquí vamos a quedar en la foto Grabamos Y en la foto Para que vean Esto es lo que pasa en televisión Con foto y cámara, ¿no? ¿Y tú qué haces también? Claro Un saludo muy especial Para toda la gente de Boyacá De verdad Gracias por ese cariño tan bonito Que siempre Esa reciprocidad Que siempre tienen para con nosotros Muchas gracias Chao Chao Bueno, estamos para la gente de Boyacá Un saludo especial Igualmente también la gente de Caracol 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 Programa, ¿cómo se llama? Tore millones Plata, ¿no? Sí, de plata Mucha, 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 mucha plata ¿Y cuánto hay en la televisión? ¿Cómo? ¿Cuánto hay en la televisión? Eh, dos años casi ¿Se siente contenta y feliz? Sí, estoy muy contenta ¿En Colombia también? Sí, claro ¿En el canal Caracol? Sí Un saludo para la gente de su persona Boyacá Hola, la gente de Boyacá Yo soy Tocco Un saludo especial Para toda la gente de Boyacá Chao Chao Bueno, estamos con Valentina La RCN Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá con ustedes ¿Cuánto hay en la televisión? Llevó cinco años ¿De qué parte eres? ¿Cómo? ¿De qué parte eres? De Manizales Manizales del alma, ¿no? Bueno ¿Y su programa, cómo se llama su programa en RCN? Se llama Nuestra Semana, Nuestra Tele Ah, Nuestra Tele, míralo aquí Míralo De RCN, Nuestra Tele Mándeme un saludo a la gente de Boyacá Y a la gente de Hómbita y la Mesa del Chinche Bueno, un abrazo, un beso muy grande Gracias a toda la gente de Boyacá Los quiero No se pierdan Nuestra Semana, Nuestra Tele Ahí está, Nuestra Tele Chao Bueno, estamos con una gran artist, personaje Ustedes, ¿de qué partida, mi amor? ¿De dónde viene? ¿De Barranquilla o viene de Boyacá? No, a mí me encantaría venir de Boyacá, mi amor Para que me lleven allá, para que me inviten Pero no, soy de Córdoba, de Planeta Rica, Córdoba Planeta Rica, Córdoba, bueno ¿Y en Boyacá había paro o no había paro? No ¿No? No, 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 no ¿Por dónde entró? Para llegar a Bogotá Por los aires Me vine por los aires Un saludo a la cámara Dígale chao, chao para la gente de Boyacá Chao para la gente de Boyacá Un abrazo así de hipopótamo Con un besota así de elefante Chao Chao